de la votación a nivel nacional está concentrada en el Estado de México. Casi once millones de sufragios son lo que aporta el Estado de México. Esto es lo que representa la relevancia que tiene las elecciones en el Estado de México. Por eso, vamos el día de hoy con nuestra compañera Gabriela Hernández. Ella es colaboradora del periódico El Punto Crítico y de este espacio para revisar la agenda ahí precisamente en el Estado de México. Gabi, muy buenas tardes, ¿Cómo has estado? Hola, Eduardo, buenas tardes, te saludo cordialmente y saludar al auditorio. Y bien, tú lo mencionaste, el Estado de México es la joya de la corona, Eduardo. Y bueno, a comentar que este día estuvo movida la mañana, empezamos por Joséfina Vázquez Mota, donde ella acudió un encuentro con jóvenes de la Universidad de Andáhuac en Huizquilucan. Y bueno, de ahí nos vamos con la morenista Delfina Gómez Álvarez, quien realicó una gira en la zona de los volcanes, en donde, bueno, finalmente, en entrevista, se le preguntó sobre el tuit que hizo Felipe Calderón sobre el día de ayer, en donde le preguntó, donde pregunta si Delfina es un hombre propio, o así le dicen, por cómo la trata quien la nombró y es su jefe. En ese sentido, ella dijo que no hay ningún Delfín, de nadie. Bueno, también comentar que, pues, después de este polémico tuit de Felipe Calderón, pues, lo tuvo que eliminar y ni qué decir. Pero bueno, lo que sí ocasionó es la, el enojo de la profesora, y bueno, ella dejó muy en claro que no es Delfín de nadie. Eso es lo que dice ella, pero todo lo contrario a lo que está ocurriendo y lo que se ve en esta contienda electoral. Y bueno, por otro lado, Juan Cepeda realizó una conferencia de prensa en Tlanepantla, en donde dijo que pues, va a implementar la misma seguridad que hizo en el municipio de Nezahualcóyotl, con cuadrantes, y en el caso de ese ganador, así lo implementaría en todo el territorio mexiquense. Y bueno, en cuanto al feo del mazo, también realizó un recorrido por calle de Naucalpan, en donde les dijo a la ciudadanía, que la acompañó durante este recorrido, que en ese municipio, en ese municipio, pondrán un centro de mando, justo como el que opera en la ciudad de Toluca, y bueno, así como también de la colocación de diez mil cámaras de seguridad en el territorio mexiquense, este en cuanto a seguridad, y bueno, también el apoyo a los policías que tengan un mejor salario digno, y bueno, por último, Eduardo, el petista Óscar González, propone pena de muerte a feminicidas. Así que bueno, este fue el panorama por el día de hoy, en la mañana, de los candidatos, ya que todos ellos por la tarde tendrían reuniones privadas, pero pues ya mañana, posteriormente, vamos a estarles informando qué es lo que ha ocurrido en estas campañas por el estado de México. Eduardo. Pues arrancan flojas, bastante flojas el día de hoy, las campañas de todos los candidatos, eh, Gaby, lo que sí te encargaría es que hables con la gente de Delfina, para que nos haga el favor de, pues, tomar la llamada, que la podamos sacar al aire, abrirle los espacios, para que por lo menos, los habitantes en el estado de México, conozcan su voz, ¿no? Así es, así es, este es Eduardo, pues vamos a hacer todo lo posible, porque ya se, ahora sí que se dignen en tomarnos la llamada, porque nada más queremos informarle a la ciudadanía, sobre todo al público del punto crítico, y de igual manera, pues, hacerles atento llamado a los, a los encargados de prensa, de Joséfina, este Eduardo, que siguen sin contestarnos. Bueno, nosotros ya hemos tenido comunicado con la gente de Joséfina, inclusive la vez pasada la tuvimos en entrevista, lo que sí, es prudente que empecemos a darle seguimiento a los demás candidatos. Juan Cepeda, tenemos con él para el día diecisiete, una reunión con la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, y posteriormente vamos a tener entrevista en este espacio con él, lo mismo que con Alfredo del Mazo, ya tenemos fecha fijada, la que no podemos localizar es a Delfina, por eso es que te encargo mucho, Gaby Hernández, al aire, a través de estos micrófonos, que te acerques a su gente y que la invites, por lo menos a que nos acompañe en el desayuno de la Academia Nacional de Periodistas, y que nos cuente qué es lo que está haciendo, ¿no? Si es Juanita o es Delfina. Así es, así está muy bien, este Eduardo, pues vamos a estar al pendiente y vamos a hacer todo lo posible porque ya se se digne y nos pueda regalar esa esa entrevista. Ojalá que López Obrador le dé le dé la anuencia. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Eduardo, hasta mañana. Hasta mañana, Gaby Hernández, desde allá, desde el Estado de México, y parece que fuera de risa, pero mire, no la expone ni al pétalo de la rosa, ni que la toque el aire, sino es con la anuencia de López Obrador, porque el que está llevando la campaña es Andrés Manuel, el que sale a los discursos y todo es Andrés Manuel, y luego presenta a su Juanita, bueno, a su Delfina. Vámonos.